Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar Lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí Y cuando sufras aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo ya verás No necesitas a nadie más porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí, otros habrá tal vez mucho más listos que yo Eso puede ser, tal vez más nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes, el tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo vas a ver, es mejor saber Que hay un amigo en mí 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 Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Una vez te vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde Aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Más allá de toda gloria Del orgullo Y el valor El poder de un héroe Está en su corazón En su corazón Te miraré Te miraré Te miraré Junto a ti Junto a ti estaré 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 Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré Aquella estrella de allá hoy brillará por ti Tus sueños se realizarán, siempre ocurre así Aquella estrella de allá tiene una extraña luz Quizá nunca jamás irá, si es que la sigues tú Miña estrella brilla más y sabré dónde estás Hasta un mágico país, tú me guías por el cielo Y cuando vas a dormir y el día ya se va La estrella te iluminará y siempre brillará La estrella de allá Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas Con suene ante el viento Soy como una de luz Que lejos va Y nunca ya Podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate Llevar Un mundo ideal Un mundo ideal ¡Gracias!